El tiempo ha pasado, a partir de agosto de 2024, oigan bien la fecha en que se los digo, comenzarán a escuchar los gritos que son retaliaciones políticas cuando vayan siendo encaminados, esposados, muchos de los funcionarios que ustedes ven hoy, estar creyéndose por encima de Dios, no se imaginan el griterío, pero sobre todo por lo arrogante que son, arrogantes que son, van a ver cómo van a caer presos muchos de los que hoy usted ve creyéndose por encima de Dios. Eso es lo que se espera, eso es lo que se perfila, un pueblo prácticamente esperando el momento de que lleguen las elecciones para cobrarse en las urnas todo el daño que este gobierno de Luis Abinader le sigue haciendo a República Dominicana. Ver a un ministro de educación decir que tiene en la vega dos mil personas cobrando sin trabajar, sin someter ni siquiera a uno, sin investigar quién los nombró, quién es el responsable, sin darse cuenta que él está siendo cómplice de esos delitos, cuando ahorita Ángel Hernández caiga preso en el próximo gobierno, va a salir a decir que son retaliaciones políticas y que el pueblo es un malagradecido, por si usted no lo sabía Ángel Hernández, usted va preso. Decir que se le está robando al Estado, siendo usted el responsable de dicho ministerio y no someter a nadie, ni siquiera a investigación, eso se llama complicidad y es un delito y usted va a tener que pagar por eso, como tendrá que pagar Mario Lama, como tendrá que pagar Daniel Rivera por todo lo que están haciendo desde el Ministerio de Salud y poquito a poquito ustedes van a ver lo que va a pasar en el próximo gobierno, que no van a alcanzar las cárceles para los que van a caer presos. Y Abinader, en su burbuja de fantasía, como que nada está pasando o como que el país no se está derrumbando. Hubo un escape de gas frente a la Escuela Genaro Pérez, eso es aquí en Santiago. Aquellos que me han estado escribiendo, preguntando qué pasó, en una nota de nuestro querido amigo, colega, compañero, incluso de labores, tiene su programa aquí los domingos, en la noche, hoy noticias, o Nelio Domínguez, en una nota periodística a través del listín diario. Bueno, pues publica esa imagen con detalles, eso fue a esta mañanita, este miércoles, frente a la Escuela Genaro Pérez de Santiago, un escape de gas licuado de petróleo de ese camión tanquero de la empresa Cosigás, algo que puede pasar en cualquier momento, y de inmediato la reacción oportuna del Cuerpo de Bomberos Civiles de Santiago, controló ese escape, y gracias a Dios, y gracias a la intervención de bomberos veteranos, bueno, pues eso no pasó de ahí. 809-226-3353, ese es el número tradicional de línea de nuestro canal, al igual que la disponibilidad de nuestro número con WhatsApp, es el 829-631-8822, para que ustedes, amables televidentes, se expresen con libertad. Ahorita estuve buscando, había olvidado agradecer la invitación que nos hace la colega Nereida Félix, Nereida Félix, parte de la directiva de la Asociación de Locutores de Santiago. Es mañana la edición de los premios Ciudad Corazón, y están invitándonos, la Asociación de Locutores de Santiago tiene el honor de invitarle a la décima entrega de los premios Ciudad Corazón, donde se reconoce el talento de los locutores de Santiago y todo el Cibao, a celebrarse jueves, o sea es mañana, jueves 27 de abril a las 7 de la noche en la sala principal del Gran Teatro del Cibao. Gracias por esta invitación, en breve voy a estar felicitando a los nominados de este canal. Saludos cordialísimos Héctor, ¿qué tal estás? Bienvenido al aire. Esos niños se murieron, duraron uno o dos meses. Alguien se encargó de taparlo y de que no se oyera nada. Entonces, cuando van a hacer algo como ahora, que supuestamente los pasaportes se los entregaron a un supuesto empresario vecino, con la idea, ya tú sabes, de que le dé pasaporte a todo lo de ellos y no haya problemas. A un empresario haitiano. Aunque no tengan un empresario americano residente en el vecino país de al lado. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si no está pegado por los americanos, no puede hacer nada. Y estamos claros de eso. Vuelvo a preguntar... Para que ayudan a las vecinas, tiene que ser por los americanos. ¿Por qué? Porque si no lo dan, ya hace tiempo que el pueblo te hubiera revolteado. Que están atendiendo a los vecinos mejor que ellos. Te repito lo mismo, Héctor. En 2024, escucharás los gritos diciendo que son abusos, venganzas y retaliaciones políticas cuando comiencen a desfilar presos. Para 2024, todo este gobierno que tiene encargo, si ven algo, todo el mundo va a salir fuera del país y va a tener su cuarto guardado ante el americano. Cuando el americano diga que hay que congelárselo, por otra mano, le congelan los chelitos y tienen muchos problemas. Eso es lo que va a pasar. Eso va a pasar. Y no compres casa ahora, ni compres nada. Que con el cuarto que viene, todo se tiene que poner barato. Ahora, si dejas tu cuarto en el banco, cuando vienes a ver, no van a aparecer. Adótenme. Héctor vino hoy con un puñal en la boca, en la lengua. No, es la realidad porque cuando vienes a ver, el banco se desaparece y se lleva a los tuyos. Atención, pueblo. Atención, empresarios. El desastre económico que está provocando Luis Abinader es preocupante. Es absolutamente preocupante. Gracias a ti, Héctor, por tu comunicación desde Santo Domingo con nuestro programa. Dígame usted, aquí en Luna TV, canal 53. De Santo Domingo pasamos ahora a la ciudad de La Vega. Saludos cordiales. Qué bueno tenerle en el aire. Dígame usted. Buenas tardes, Benoit. ¿Cómo te sientes? Yo estoy siempre muy bien y cada día mejor. Y usted, cuénteme. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Cuénteme de usted. Tú sabes que los hombres sanos siempre están sanos. Gracias a Dios. Es una ley de la naturaleza. Cuando usted no es un hombre malo. Qué bueno. Cuando usted no le hace mal a nadie. Cuando usted le sirve que puede. Así mismo. Dios lo bendice siempre. Todo lo que está a mi alcance. Cuénteme. Benoit, oye bien. Yo escuché esta mañana que en San Juan o en las Romanas, no se fue, coronaron, coronaron la tarjetica. Otro escándalo de Gloria Reyes fue en San Juan de la Maguana. Tenemos la imagen. Entonces, yo me estoy convencido de una cosa. Dígame usted. De que este gobierno, la gente de este gobierno, sinceramente, lo que andan atrás de cuarto. Porque aquí se están haciendo cosas que no son necesarias y que nosotros tenemos cosas tan importantes como las escuelas, como los hospitales. ¿Usted te imagina un hospital? Que tú vayas a un hospital y que tú no tienes dónde orinar. Que tú no tienes un chin de agua para lavarte la mano. No me diga nada. Aquí en Santiago, bueno, el Cabral Ibaez, donde el doctor Hilario ha demostrado que con el mismo presupuesto o con menos se puede. Pero el resto del país, óigase, no hay un solo día en que no se destape un nuevo escándalo. Y el doctor Mario Lama, el arrogantico ese de Mario Lama, director protegido de las vacas o de los bueyes sagrados del presidente Abinader, míralo ahí con la carita de burlón. Se libró ayer por segunda vez. Parte de los senadores están pidiendo su interpelación para que dé explicaciones de las muertes de los niños en la maternidad de los Mina y por protección del grupo de senadores del PRM, cuyos nombres van a sonar en la campaña por ser protectores de este asesino, de este protector de los corruptos que es Mario Lama, que en la oposición tenía todas las soluciones a los problemas médicos del país y ahora como director del Servicio Nacional de Salud ha resultado ser un fantoche y un verdadero inútil y un imbécil a parte de la arrogancia con que se maneja como parte de los popis que van a sacar a Luis Abinader del poder y de los que habrán de ir presos en el próximo gobierno. Óigalo bien, atención Eduardo Estrella, atención de 28 senadores, solo 10 votaron para interpelarlo y por segunda oportunidad se libró Mario Lama. Oiga bien, los senadores del PRM, del gobierno, están evitando que se investiguen las verdaderas razones y por qué no hay un solo sometido a la justicia. Por falsificar, óyase bien, por desnaturalizar de manera ilegal documentos para hacer aparentar que las muertes fueron de niños de otras edades. Un delito mayor, se habló de muertes y el doctor Mario Lama sigue protegiendo esto y los senadores encabezados por el senador traicionero de Santiago Eduardo Estrella siguen protegiendo a ese imbécil e inútil doctor Mario Lama. Ponme ahí la foto de nuevo, miren uno de los rostros que se encarga de sacar del poder a Luis Abinader, mírenlo ahí, ese es Mario Lama, pedante e inútil de los que se van a encargar de sacar al PRM a Luis Abinader del poder y de los que van presos en el próximo gobierno.